Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una barbacoa de pollo, gracias a Cecilia Armenta que nos mandó la receta y por cierto se ganó uno de estos ollas de saucier de Lecrucet, así es de que no se pierdan Cocina y Comparte.com para participar en nuestras promociones. No necesitan imprimir nada, de hecho la receta la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com, buscan barbacoa de pollo, pero les voy a comentar lo que necesitamos, estoy usando 4 piezas de pollo, 2 piernitas y 2 cuartos de pechuga como quien dice, para que quepa todo muy bien en nuestra ollita. Vamos a requerir un jitomate bola picadito en cubos, una papa pelada y cortada en 4 o 6 partes, un cuartito de cebolla, este va a ir rebanadito, una zanahoria, este también va, si quieren la pelan y si no, no, y la vamos a cortar en rodajitas, un dientito de ajo, media cucharadita de sal, cuatro chiles ancho, que es este chile seco, que es como el poblano seco, pero bueno, se ve rojito, y media taza de cerveza, de la que ustedes gusten. Para preparar el adobo, abrimos los chiles anchos por un lado, retiramos las semillas y las venas. Ponemos a hervir los chiles en una olla con agua durante 5 minutos, dejamos reposar 5 minutos más, escurrimos los chiles y los molemos en la licuadora con una taza de agua limpia, el diente de ajo y la sal. En la olla agregamos las piezas de pollo, las zanahorias ya cortadas en rodajas, las papas cortadas, los jitomates picados y la cebolla en rebanadas. Colocamos la salsa sobre los ingredientes y mezclamos para que se impregne muy bien. Agregamos la cerveza y revolvemos nuevamente. Ponemos la olla al fuego lento, tapamos y continuamos cociendo hasta que los ingredientes estén blandos y el pollo cocido, más o menos unos 40 minutos. Tenemos que mover de vez en cuando. Pues así quedó nuestra barbacoa de pollo. Gracias a Ana Cecilia por la receta, ya enviamos tu premio. Vamos a ver qué tal. Híjole, se deshace. Ay, 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 ay. Recuerden visitar cocinecomparte.com donde la pueden enviar a su lista de súper, le pueden cambiar las porciones. Vamos a ver qué tal. Qué cosa tan más deliciosa. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.